Ese día lluvioso me encontró Cielo triste casi por llorar Nubes negras, grises por doquier Tu ausencia ha nublado mi lugar Cielo azul, todo brilla, si estás tú Nunca has sido tan azul Hay nostalgia llena de dolor Un vacío come mi interior Soy oso constante sin sabor Me hace tanta falta tu calor Cielo azul, todo brilla, si estás tú Nunca has sido tan azul Contigo no hay tristeza, no hay dolor Me dice a mi vida más dolor Contigo la tormenta ya pasó Cielo azul, todo brilla, si estás tú No, no, ya has sido tan azul Cielo triste casi por llorar Tu ausencia ha nublado mi lugar Ese día lluvioso me encontró Cielo triste casi por llorar Nubes negras, nubes negras, grises por doquier Tu ausencia ha nublado mi lugar Cielo azul, todo brilla, si estás tú Nunca has sido tan azul Cielo azul, todo brilla, si estás tú Hay nostalgia llena de dolor Un vacío come mi interior Soy oso constante sin sabor Me hace tanta falta tu calor No hoof, no, ya has sido tan azul La pena te va saltar Nunca has sido tan azul Sua pelea, si estás tú En cualquier pregunta vayn Ahora se va a� astudar La pena te va a nadie Buen жизнь No sé tu güzel Sua pelea